¿Qué tal amigo? Una pregunta, ¿qué te pareció el partido del Pato Rodríguez? Hermoso partido, paso con el equipo, seis goles final, increíble. La actuación de los jóvenes, Villamil, Villarreal. Igual, muy bueno también el segundo gol ahí que le metió es... Todos los jóvenes están metiendo más duro con el Bolívar y además como están dando más chance justo a los jóvenes con Sago, es impresionante cómo vamos a mejorar. ¿Ves a Sago sacando campeón a Bolívar? Claro que sí, se lo ve, esperemos que más adelante cuando ya se juntemos con el grupo A ya podamos hacer mejores partidos. El Pato siempre marcando diferencia en el equipo, cuando él está inspirado yo creo que las cosas salen bien. Villamil como siempre mejor que Granel, Villarreal le falta un poco más. ¿Ves a Sago sacando campeón a Bolívar? Bueno, falta mucho, ¿no? Pero si continúan jugando así yo creo que sí. Bueno, el sitio del equipo colaboró bien, presta bien, son felices por la victoria. Pato, Pato. Sí, Pato Rodríguez. Le faltaba su hat-trick nomás, Villarreal, pero la confianza se ganó, como dijo, hay que volver a confiar en Villarreal. ¿Ustedes apostarían que Sago va a sacar campeón a Bolívar? Sí, hay una gran posibilidad. Sí, hay una gran posibilidad. Sí, hay un buen equipo. Sin Acosta y sin Sabio. No me gustaría decirlo, pero hay que acostumbrarles a nuestros jugadores, porque son más que todos son los extranjeros. Son jóvenes. Sí, son jóvenes. Están poco a poco adquiriendo experiencia, pero tú no los pondrías de titular. No. Señores, qué baile se comió Blumin. Venían tan bien, siete partidos sin perder, goleando a los equipos, y vienen aquí al Siles y pierden por goleada. Con jugadores jóvenes de titulares como Villamil, Villarreal, que tuvieron sus errores, pero que también jugaron un gran partido. Lo de Blumin es lamentable. La línea defensiva muy, muy mala. Y un Pato Rodríguez inspirado, marcó dos golazos. Yo creo que este Bolívar apunta a ser campeón. Y lo digo en serio. Y un Pato Rodríguez.